La Paz, Ranchera La seguí, la seguí, la seguí La miré, se paró, me sonrió Me acerqué, abracé, la besé Qué tremendo solo es completo La solté y sorprendí lo que dé Ella dijo perdónenme usted Sus amigas que estaban allí Se burlaron muy fuerte de mí ¿Y por qué muchacha de Chiapas? ¿Por qué coqueteas y luego te escapas? ¿Por qué me provocas? ¿Por qué me maltratas? ¿Y por qué, por qué eres así? Me enloque, me enloque y me marqué Me miró y otra vez me sonrió Me acerqué, la abracé, la besé Qué tremendo solo es completo La solté y sorprendí lo que dé Ella dijo perdónenme usted Y aquí fue el amor encontré La muchacha de Chiapas, amé ¿Y por qué, muchacha de Chiapas? ¿Por qué coqueteas y luego te escapas? ¿Por qué me provocas? ¿Por qué me maltratas? ¿Y por qué, por qué eres así? ¡Y por qué, por qué eres así! ¡Y por qué eres así!